Sí, sí, la verdad que sí, nos tocó un rival lejos, así que bueno, no, pero estamos bien, estamos tranquilos, vamos a salir con tiempo y eso para nosotros es importante para que se recuperen los chicos una vez que lleguemos mañana, si Dios quiere, a destino. ¿Una planificación diferente esto del viaje, adelantar incluso también la posibilidad de desplazarse a otros destinos? Sí, sí, la verdad que estamos manejando alguna alternativa porque si nosotros llegamos a pasar esta llave, se juega miércoles y domingo y si tenés que hacer un viaje largo también tenemos que estar preparados, pero bueno, no queremos dejar de enfocarnos en lo que es crucero, un rival difícil, complicado, con muchos jugadores de experiencia, pero bueno, nosotros ya lo hemos estudiado, hemos visto un par de videos, los chicos ya saben lo que vamos a enfrentar, así que estamos tranquilos, estamos bien, nos van a quedar dos entrenamientos más todavía, si Dios quiere, en tierras misioneras, así que estamos tranquilos, estamos bien y con muchas ganas de que llegue el partido. ¿Hay algún recaudo en especial que hay que tomar de los misioneros? Sí, a ver, en esta instancia se juegan muchas cosas, se hila muy fino, no tenemos que cometer errores sobre todas las cosas, vamos a tratar de que la llave se defina en Río Cuarto, como hemos hecho cada vez que hemos jugado playoff, sabemos que es un rival complicado, una cancha difícil, pero nosotros estamos preparados, tenemos todos los jugadores en condiciones y eso nos da tranquilidad.